Dios bendiga, amada familia, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Señores, yo hago la pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Hay muchas preguntas retóricas concedentes a esto. Porque escuché por ahí alguien que dijo, ¿es posible que Dios sea tan poderoso que Él cree una piedra que Él no pueda levantar? ¿O que Él no pueda mover? Señores, hay muchas cosas que Dios no puede hacer, ¿ustedes sabían? Porque Dios no puede negar su naturaleza, como por ejemplo, Dios no mata. Dios no puede matar, porque eso niega la naturaleza de Dios. En Dios usted no puede encontrar oscuridad, ¿usted sabía? Porque Dios es luz, Dios es vida. Entonces, lo único que es imposible para Dios es fallar, estar en un estado de inmundicia. Porque Él siempre, siempre ha sido apartado, o sea, santo, santísimo, santisísimo. La Biblia lo dice santo, 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 tres veces santo. Ese es nuestro superlativo, súper santísimo, es nuestro Dios. Incluso que donde Dios está, no está todo el mundo. Cerca está el Hijo, veinticuatro ancianos y cuatro seres vivientes. Porque Él es santo. Entonces, Dios, en esencia, amado, usted dirá, pero entonces, cuando dicen que papá Dios castiga, Dios no castiga. Corríjase eso. Dios no castiga a nadie. Hay una ley, una ley natural, que inclusive Dios no tiene que ver con eso. La ley de la siembra y la cosecha, que en la misma Biblia lo dice. Todo lo que el hombre siembre, eso va de cosechar. Entonces, ahora yo me hago la pregunta. Si Dios no puede hacer todo eso, ¿por qué cuando aparecen unos eventos bíblicos, como por ejemplo las plagas en Egipto, las enfermedades que se le pasaban a algunas personas que eran maldecidas, entonces, ¿qué pasaba con esta gente? ¿Qué pasaba con esta gente? Hermano, usted tiene que saber que la Biblia dice que la creación alaba, la creación de los ángeles, son millones de millones, millares de millares de ángeles. Y cada uno de esos ángeles tiene una función específica y todos son diferentes. No son iguales. Todos los ángeles son diferentes. Cada uno de ellos tienen un rango distinto también y tienen una asignación específica. Entonces, ¿para qué yo creo en los ángeles? Para que hagan lo que Dios, como Dios, por su naturaleza no le ha permitido hacer. Por eso es que Dios dice, yo me voy a mandar a mi ángel por el medio de Egipto. Y cualquiera que no tenga el linder de su puerta pintado, manchado, dice que el ángel va a pasar de largo. Entonces, sabemos que Dios, Dios en sí, entienda eso, Dios en sí no castiga. O sea, Dios no puede castigar. Él envía cosas, ¿verdad? De representación de él, castátrofe y cosas. Pero son, amado hermano, enviaciones que Dios da porque él da la orden, pero no es que sea él el que la esté ejecutando. Sino más bien su creación e incluso. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? La Biblia enseña que el mismo enemigo y su imperio están bajo las órdenes de Dios. Santiago lo tiene en un bolsillo a Satanás. Satanás hace lo que Dios le diga que hace, que haga. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos en la Biblia. Como por ejemplo en el caso de Job. Que fue Dios que le dijo, bueno, te voy a dar permiso, pero no toque su alma. Y fue, fú, 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 hizo lo que iba a hacer. Luego Dios se preguntó y dijo, ve acá, pero aquí en los libros de los reyes dice que Dios preguntó, ¿y a quién voy a enviar para que confunda a estos profetas y le hable profecías raras? ¿Y qué dice la Biblia? Que vino un ángel, un espíritu inmundo. Y le dijo a Dios, yo voy a ir. Voy a ir por ello y seré espíritu de confusión. Y yo le dijo, vete y lo vas a lograr. Eso era un ángel bueno. Pero Dios, Dios tiene poder, tiene capacidad para todo, amado hermano. Menos para negarse a sí mismo. Para negar su naturaleza. Porque Dios no es eso. Dios es amor. Dios es paz. Dios es misericordia. Entonces usted dirá, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que Dios castiga? Porque esa es la ley. Y como Dios es recto, justo, por eso es lo que sucede. Mucha gente, en la Biblia misma habla acerca de la, de, ¿cómo que se llama esto? La venganza divina. Esa es la palabra. La venganza de Dios. No es venganza. Porque la venganza de Dios no es una venganza que es como con resentimiento, con odio ni nada. Sino más bien una justicia. Es justo. Dios le da a cada quien lo que merece. Eso es lo que sucede. Lo digo porque nos toca estudiar en esta sesión apocalíptica que llevamos, el capítulo 15 de Génesis. De Apocalipsis, perdón. Donde se nos dice en el versículo primero, vi en el cielo otra señal grande y amirable. Dice que él vio Juan una señal grande y amirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La señal grande y amirable que él está viendo son siete ángeles que vienen con siete plagas. Y estos ángeles no son espíritu inmundo, son unos ángeles divinos, unos ángeles del cielo. Y lo vamos a ir más para adelante. ¿De dónde van a salir estos ángeles? Más para abajo. Entonces, ¿qué dice? Que ellos traían siete plagas postreras, las cuales consumaban la ira de Dios. O sea, terminaba mi castigo divino, el castigo de Dios. Pero no era que era Dios el autor de ellos, sino que ellos iban en representación de Dios a ejecutarlo. Y dice el versículo 2, que él vio también como un mar de vidrio mezclado como con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y mire, le voy a decir algo. En el original original, ese versículo que dice ahí, de esta gente que él está viendo, que vienen de vencer el sistema de la bestia, no dice que fueron mártires, no dice que fueron personas que fueron decapitadas ni que fueron perseguidas en el periodo de la gran tribulación. No insinúa el texto que fueron esas personas, pero él está viendo un mar como de cristal, un mar de vidrio mezclado con fuego. Y esto tiene mucha relación con lo que vio el profeta Ezequiel y también lo que vio Daniel y hacen una mezcla entre Ezequiel y Jeremías. Entonces, lo que él se está ligando es como un suceso que lo vimos anteriormente en el libro de Éxodo. Usted sabe que había un río rojo, un mar rojo que ellos cruzaron, ¿verdad? Ese mar todavía existe en la actualidad. Pero ¿qué sucede? Que lo que él está viendo es un sinnúmero de personas, los cuales están en pie. Y esta postura de pie está hablando de una victoria de personas que no adoraron la imagen, ni se pegaron su número, ni siquiera se postraron a seguir en pos de la bestia. Está hablando, y es lo que le digo, el sistema de la bestia es un sistema que tiene que ver con meramente político, es lo primero, y tiene que ver con la idolatría. No es únicamente que usted simplemente pone su sello, pone su marca o un número, sino más bien con la idolatría, la confianza que usted ha de depositar en un ser humano. Porque dice la Biblia que el falso profeta le va a infundir aliento a una imagen del anticristo y va a revivir la imagen y todo el mundo va a adorar esa imagen y va a alabar a la bestia porque la inspección, el mensaje que quiere dejarnos dicho es que el sistema, el número de la bestia es más meramente simbólico. Es un asunto de adorar, de seguir en pos de la bestia, como un hechizo, como yo decía, que van a tener las personas y serán engañadas, mucha gente será engañada y van a ir en pos de ese hombre hasta que después se vea la realidad del asunto. Entonces dice aquí que él vio un gran número de gente que venían en pie, que se pusieron en pie porque vencieron, vencieron ese sistema, no se dejaron engañar y eso es lo que yo quiero decirte hoy en día. No te dejes engañar por el sistema de corrupción que hay en el mundo, no te dejes contaminar. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ve enfriado, pero no dice el amor de todos. Hay mucha maldad, mucha violencia en el mundo, pero eso no nos lleva a nosotros a desfallecer, a ser no compartícipes del pecado y decir, bueno, ya no hay nadie por contra nadie, no hay nadie para nadie, entonces vamos a, vamos a, a delincuentear, vamos a salir y a salirnos de, de la fe cristiana y a ser lo malo también. No, hay que seguir la perseverancia, esto consiste en perseverancia. El tema de la, de, de vencer al dragón y al falso profeta y a la bestia es la perseverancia, es la perseverancia, amado, perseverar en la fe, en el testimonio de nuestro señor Jesús, como lo dice el texto y dice el versículo 3, que después que vio a toda esa gente que tenían alpas en las manos, dice que esta gente cantaba en el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, rey de los santos. Usted se acuerda de que había un grupito por allá, yo creo que me parece que fue en el capítulo 6 que vimos que, me parece que fue ya en el capítulo 5 al final, acerca de un grupito que estaban esperando una justicia, dijeron, ¿hasta cuándo? Esos que estaban debajo del altar, dijeron, ¿hasta cuándo Dios vas a salir y vas a juzgar nuestro sacrificio? Y Dios les dijo, espérense un poquito de tiempo porque hay un grupito más que tienen que salir de la gran tribulación y se le dio vestiduras blancas y que estaban exigiendo justicia, exigiendo venganza de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estos ángeles que están, esto es como una preparación en el capítulo 15 una preparación para el capítulo 17 cuando los ángeles comienzan a advertir la ira, el cáliz del vino de la copa de la ira de Dios. Entonces, eso es como un preparativo, un preámbulo, un paréntesis para dar inicio a esto y eso es lo que Juan está viendo. Entonces, cuando él está visualizando esto, él lo está escribiendo paso por paso todo lo que él está viendo. Entonces, dice que los que estaban en pie, ese grupo que él vio, tenían arpa en la mano y cantaban el cántico de Moisés y usted sabe que el cántico de Moisés, ese cántico se encuentra registrado en el capítulo 15 de Éxodo justamente después que cruzan el arrojo cuando Dios los liberta de una esclavitud, salen de un yugo. Entonces, eso mismo va a pasar en aquel periodo cuando se complete el ciclo del tiempo de la ira de Dios. Vamos a salir victoriosos adorando al Creador, cantando el cántico de Moisés así como Dios libertó al pueblo de Egipto. Dios también nos ha de libertar a nosotros de la bestia, del número de su nombre, de los políticos, del sistema de este mundo pues caminoso. Entonces, en ese momento vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a bendecir a nuestro Dios. y eso es lo que nos está diciendo este versículo aquí. Entonces, dice que a mí lo que me llama la atención es lo que dicen estas personas porque dicen grandes y maravillosas son tus obras. Algunos luciferinos porque Satanás se le presenta a ellos como lucifer como un ángel de luz y ellos piensan que es un ángel bueno y ellos dicen que Dios es malo y ellos dicen que Dios es injusto que Dios es un dictador y aquí, oiga lo que dice grandes y maravillosas son tus obras. Todo lo opuesto a lo que dice el enemigo con relación a Dios porque dicen que Dios es un dictador que se hace lo que quiere y que tiene a todo el mundo hipnotizado como un robot. No, eso no es así, eso es muy falso. A ellos dicen que Dios quiere que todo el mundo se salve, Dios no quiere que todo el mundo se pierda porque ellos lo dicen en el sentido de que Dios es el creador, creó a todo el mundo sabiendo que se van a perder y Él lo creó. Pero esa no es la idea, esa no es la intención. Dios creó a todo el mundo para que sean salvos. Dios creó el cielo, amado hermano. Dios creó el mundo, la nueva Jerusalén para que la sean habitada por la persona. Lo que pasa es que las personas se dejaron corromper porque Dios es un Dios tan maravilloso que Él no crea robots, Él no crea seres que le sirvan a Él por obligación, sino por amor, por deseo, porque quieran servirle a Dios de corazón. Por eso es que Dios en sí, amado hermano, no puede crear un robot. Dios va a crear una persona que ame, pero esa persona es libre de hacer lo que desee. Dios no lo tiene a ellos aclavizados, a que le sirvan a Él, le canten día y noche. No. Ellos lo hacen porque desean hacerlo, porque son amorosos y conocen la voluntad divina de Dios y quieren estar cerca de Dios, que es lo que realmente quisiéramos, queremos cada uno de nosotros. Usted pregunta a todo el mundo y dice, yo quiero ir para el cielo. Todo el mundo va a decir que quiere ir para el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, estas personas que dicen eso no están entendiendo que es todo lo opuesto, que dicen que Dios es un manipulador. Eso no es así, porque de lo contrario, ni siquiera por lo mismo ángel llamado Dios no se dividiera en tres y venir y morir por otro. El mismo Dios, sí, Él nunca abandonó su trono, pero Él se convirtió en otra persona, en Jesús, que mucha gente no cree en eso. Vino, se personificó en nuestro Señor Jesús y dio su vida por nosotros, vivió el castigo nuestro, lo sufrió, lo clavó, lo exhibió públicamente en la cruz, toda nuestra vergüenza la recibió Él. Dios no ha hecho eso por ningún ángel, inclusive los ángeles hoy en día, los ángeles que están ahora mismo antes del Padre, ellos se sienten maravillados cada vez que Dios lo manda a una misión. Y Dios no ha morido por ninguno de esos ángeles, Dios murió por ti porque te ama. Eso es lo que sucede, amado hermano. Entonces, Dios es un Dios manipulador, claro que no, Dios es un Dios de amor, pero ¿qué pasa? Que ese Dios de amor tiene reglas, tiene leyes que si tú traspasas un lindero, pues naturalmente, de manera natural o espiritual como sea, la palabra que sea, tu castigo viene, tu castigo viene y esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces, la persona que van a salir lo que vamos para allá, dicen que tenemos harpa y vamos a estar cantando, porque eso está hablando de nosotros, cantando que Dios es grande y maravillosa son sus obras y luego sigue diciendo la parte B que maravillosas son sus obras. Señor Dios todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, justo y verdadero, porque Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Si usted le toca un gajo de la mandarina le van a dar, pero se la van a dar, le se la van a dar. Versículo 4, ¿Quién no te temerá? Oh Señor y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es lo que lo estoy diciendo, los juicios de Dios se van a manifestar en ese periodo, en ese periodo, ya en el tiempo final y vamos a ver cómo, mire cómo dice el 5, que después de estas cosas, mire, y aquí fue abierto en el cielo el templo de Dios, el tabernáculo del testimonio, abierto, cuando el tabernáculo era un lugar que tenía un reguero, vamos a decirlo así, de puertas, de compartimentos, el mismo tabernáculo, el tabernáculo tenía muchas cortinas para que no otras pasaran y ni vieran lo que había del otro lado, pero el templo, el templo tenía muchos atrios, estaba el atrio para los gentiles, el atrio para las mujeres, que es para los niños, para los sacerdotes, los sumos sacerdotes y un grupo de cosas, divisiones y allá fue uno de los últimos, entonces era que estaba el lugar santísimo donde solamente entraba una persona, una sola vez al año, pero cuando se consumen los tiempos, ese templo se va a abrir, ese tabernáculo divino se va a abrir, todos esos diseños, la menorá, los panes sin levadura, el propiciatorio, la mesa de sacrificio, el altar de bronce, los tablones, todas esas cosas, estos utensilios, Dios se los mostró a Morsé, pues Morsé entró a la misma presencia de Dios, yo me atrevo a decir que Morsé subió al monte santo, al monte de Dios y él vio allá el tabernáculo de Dios y le dijo, Dios le dijo, haz todo tal y como se te reveló en el monte, entonces él simplemente lo vio y Dios le dijo, mire así que tú haces eso, le dijo, así va la copa, él te la metió dura los sacerdotes, así mismo y eso, todo lo que Morsé vio allá arriba, allá arriba en ese lo que está y eso se va a destapar en aquellos tiempos y todos vamos a poder ver el arca del pacto, vamos a ver la presencia divina de Dios, vamos a poder estar allí y no morir, porque dice la Biblia que no hay persona que vea a Dios y que viva por el pecado, por el pecado que tenemos y dice que del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y replandeciente y ceñido alrededor del pecho con cinto de oro, este versículo 6, el versículo 6 de capítulo 5 de Apocalipsis, 15 perdón de Apocalipsis, está hablando de que estos ángeles no son espíritus inmundos, dice que son unos ángeles divinos porque dice, oye, ¿dónde salieron? del templo de Dios y aparte de eso están metidos con lino fino, ropa blanca, cintos de oro y ellos vienen con plagas, entonces Dios creó a los ángeles, para que sean mensajeros, que eso es lo que significa la palabra ángel, un solo ángel, según el antiguo tratamiento, no recuerdo el pasaje, un solo ángel se metió en el campamento de los enemigos y que acabó con más de dos, más de tres naciones juntas, de personas, en una noche, un solo ángel, ¿eh? Entonces, y ese ángel venía de parte de Dios, es Dios que lo gobierna, gobierna el mundo entero, amado hermano, y todo ello hacen la voluntad de Dios y eso es lo que sucede, amado, porque Dios, como lo dije, la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta y es más dichosa para nosotros los que le servimos, los que le amamos a él, somos más dichosos nosotros y esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque le servimos al grande, nosotros estamos del lado del bueno, entonces yo te pido a ti, te invito, tú que no estás de este lado, ve y apórtale al bueno, que es el bueno que va a ganar como quiera, al final el enemigo va a terminar derrotado, él está derrotado, él va a terminar derrotado, y todas sus secuaces, porque como él sabe su futuro, él a cada rato vive recordando nosotros nuestro pasado, porque él quiere enredarnos, entretenernos en cosas del pasado, cosas que no tienen relevancia, para llevarlo juntamente con él al infierno, al sepulcro, porque no se quieren ir solos, eso es lo que sucede con esto, entonces Dios es justo, eso es lo que está diciendo el texto, porque Dios le da a cada quien su pedacito, como a cada quien le toca, como a cada quien le corresponda, entonces cuando Dios comienza a juzgar, ya la justicia retributiva de Dios se efectuará, cuando eso se ejecute, ya todo acabó, porque vendrá el reino de nuestro Señor Jesús en consumación de los tiempos, ¿verdad? y se revalará al mundo entero, todas las naciones vendrán y adorarán al Señor, todas las lenguas, aquella persona prosélita, ¿verdad? que vinieron a los pies de Cristo, que fueron salvos a través de nuestro Señor Jesús, comenzaremos a adorar y a bendecir a Dios por los siglos de los siglos, y dice el 7, que uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles, ahí está hablando clarito, amado, después que eso pase ya sí, para adentro, mientras tanto estamos aquí esperando que todo eso culmine, que todo eso se cumpla, ¿verdad? Entonces dice que el templo de Dios se llenó del humo de la espesa presencia de Dios, así como cuando Salomón realizó el primer templo que los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Dios llenó el templo, esa misma gloria de Dios se va a manifestar pero va a venir en juicio para los que no le sirven y para protección y salvación para los que le servimos. Entonces yo te invito a que de el paso de aquel lado, de aquel lado, va el paso para acá, para este lado, porque de este lado, amado hermano, es que están los buenos, es que están los que van a ganar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí vivo claramente la preparación del juicio de Dios porque son juicio justo de la justicia divina de Dios. Pero cuando esto se cumpla, cuando se termine de derramar la última copa que vamos a ver, ahí va a venir la nueva Jerusalén y Satanás será enviado al lago de fuego y sus súbditos y también los que le siguieron. Y ahí será el fin de los tiempos. De todo se acabará. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir estudiando, vamos a ver cómo se van a, vamos a desgrosar copa por copa para que usted vea todo lo que va a acontecer. Recuerde que yo le dije que el libro de Apocalipsis está encasillado en una serie de siete, son tres series de siete que son las siete, los siete sellos, la siete trompeta y las siete copas. Después de las siete copas terminamos el libro ahí porque ya terminaría los juicios finales y ya vendría el reno de nuestro Señor Jesús y ahí se acaba el libro. Cuando se acabemos el libro pues entonces nos balamos para Génesis para que usted entienda que el mismo Apocalipsis termina en Génesis y Génesis termina en Apocalipsis. Toda la Biblia es una, tiene una unidad completa. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo contenido que eso va a estar caliente, muy fuerte. Nos vemos ahorita.